Presenta el micro del Dr. Martín Fernández Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799, Clínica Modelo Hoy es lunes y habitualmente lo tenemos aquí en el piso al Dr. Martín Fernández Pero está en un congreso muy importante en la ciudad de Mar del Plata Así que lo molestamos, en un break le dijimos queremos igual hablar con vos Para que nos cuente básicamente de qué se trata este congreso Martín, ¿cómo estás? Bienvenido y formadísimas Hola chicas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, ¿cómo te está tratando la feliz? ¿No? Estás bien, estás bien en Mar del Plata Sí, la verdad que lindo, pero pensé que con los hermosos días Que habíamos tenido de tanto calor, íbamos a tener algo parecido Y la verdad que estaba nubladito acá Claro, complicada la jornada Bueno, contanos Martín, perfeccionándote en este congreso Y cuál es el tema que se está tratando allí Ahora estamos participando del 51 Congreso Argentino de Cirugía Plástica Es el congreso más importante de la especialidad Siempre se hace un año en capital y al año siguiente lo organiza alguna de las regionales Y va migrando para que sea un poco más federal el congreso Este año le tocó a la de Mar del Plata, que es a la que pertenecemos los cirujanos plásticos de Tandil Así que bueno, estamos dentro de lo que es el comité organizador del congreso Ah, bien ¿Cuántos participantes hay y cuántos disertantes? Y esto se va a desarrollar durante cuatro días, desde hoy hasta el día jueves Ajá Los participantes van a ir variando porque es el primer congreso que se hace con un sistema híbrido Por este tema de lo de la pandemia, antes eran sí o sí presenciales Y ahora, bueno, va a ser una parte presencial y la otra parte online Lo cual le va a dar una gran ventaja a las personas que antes sí o sí tenían que viajar hasta acá Claro Dejar su trabajo, sus familias, para ir hasta un congreso Y ahora simplemente de su oficina, de su casa van a poder ingresar Ajá Lo cual creemos que va a haber una afluencia importante de público y de inscriptos Más allá de lo presencial Bien Bien ¿Qué temas se van a desarrollar y si principalmente hay alguno que, bueno, traiga algún método innovador? Digo, más allá de sumar experiencias en la materia Sí, siempre se trata de que los referentes nacionales y extranjeros sobre las diferentes tecnologías O tecnologías Nos dan su punto de vista de la experiencia que van haciendo, ¿no? Siempre que el que más opera es el que tiene más resultados y también más complicaciones Entonces, como decimos siempre, en cirugía plástica es importante saber resolver también la complicación Eso es parte de ser médico Y bueno, ahí se comparte todo eso Y bueno, de los errores se aprende, ¿sí? De los propios y de las personas también Claro, claro Se exponen también esa problemática, como vos bien decís Bueno, del que más opera Tiene muchas cosas buenas Pero también le pasan muchas cosas malas para poder resolver En estos días, Martín, bueno, se conoció justamente que siempre hablamos del tema de la mala praxis ¿Te estás moviendo, Martín? Porque escuchamos mucho ruido Hay mucho viento Hay mucho viento Me parece que salió al exterior A ver ahí Claro, porque escuchábamos el viento de fondo Martín, en estos días te decía que, bueno, justamente se inicia Se va a iniciar el juicio a un médico que ejercía como cirujano plástico Sin tener el título de la especialidad ¿Estos temas también se abordan allí en el Congreso? Sí, por ahí no se aborda directamente como una temática propia de exposición Pero sí lo hablamos entre colegas en las reuniones sociales que tenemos dentro del Congreso Que también es una parte muy importante Todo lo que es la parte social Y ahí se tratan este tipo de temas también Bien, bien Allí te encontrarás, supongo, con alguno de tus maestros O gente, médicos, cirujanos que has compartido Bueno, en tus pasantías, en tu trabajo en Buenos Aires Contanos de eso Sí, gracias a que vuelva a ser presencial un evento Uno también puede verse con las personas con las que cursó Tanto sean los compañeros como los profesores Como los invitados extranjeros Que por ahí uno ahora los iba siguiendo por los podcasts O por los vivos que iban haciendo Porque no se podía ir a ningún evento Y bueno, es grato siempre volver a encontrarse Y tengamos en cuenta que hacía dos años que no nos veíamos Así que bueno, todo ha cambiado mucho Para bien y para mal Algunos ya tienen más familia Algunos tienen otra clínica Se han ido de viaje A perfeccionarse por ahí Se han tenido que quedar por este tema que no podían volver Así que todo ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas Bien, y cuáles son las exposiciones que más convocan O las que más interesan en general Bien, el día de hoy las que más convocatoria tuvieron Fueron las de mama, las de lipoescultura de alta definición Y todo lo que tiene que ver con el tema del lifting facial Y el rejuvenecimiento facial Ahora acabamos de terminar una de las ceres y tecnologías médicas Así que bueno, tenemos un ratito para poder almorzar algo Bien Y nosotros te molestamos Claro, exactamente En el horario del almuerzo Bueno, Martín Aprende todas las técnicas Todo lo nuevo Cuatro días Bueno, seguramente vas a aprovechar mucho De estos expositores Que como vos bien decís Es importante, ¿no? Que traen las últimas tecnologías Que ha crecido y ha cambiado muchísimo Sí, es importante eso Es importante que está organizado por la SAC Porque es la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Y bueno, son las sociedades científicas Las que respaldan a sus miembros A los cirujanos plásticos Quiere decir que acá vienen Vienen de los mejores profesionales De todo el país Y del extranjero también Excelente Martín, bueno, te liberamos Te agradecemos muchísimo por esta comunicación Y ya estaremos haciendo un resumen Durante tu regreso Bueno, chicas, muchísimas gracias Saludos para ustedes y para el audiente Gracias Buenas jornadas El doctor Martín Fernández Desde la ciudad de La Plata De Mar del Plata Perdón En un congreso Donde, bueno, nuclea Todos los cirujanos plásticos del país E invitados extranjeros Exactamente Igualmente vamos a ir con el cierre Con la placa Para que tengan todos los datos Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Aesthetic Cirugía plástica y reparadora de excelencia Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia Avenida España 799 Clínica Modelo Vinmium Dominante gradó Adaptación